Otra tragedia ha salido de los escenarios cercanos de la familia real, pues confirman que muere un guardia que había acompañado en el féretro de la reina Isabel II, que fue identificado como Jack Burnell Williams, y que tenía tan solo 18 años de edad, de acuerdo a información que fue publicada por el portal de noticias People en Español. Las publicaciones dicen que el joven murió de manera inesperada, sin embargo, al parecer su fallecimiento no se tratará como una muerte violenta, aunque ya se prepara un reporte forense para explicar todo, así lo dieron a conocer en las páginas.